¿Por primera vez en mucho tiempo, Messi y Cristiano Ronaldo llegan a un Mundial sin ser las máximas figuras? Uf, ¿qué opinas, señor Laguna? No, yo creo que sí siguen siendo, la verdad que sí siguen. Para mí la figura es Benzema, hoy es el papel, no son ellos. No, no, no llegan, creo que no llegan al nivel que tenían hace cinco años, pero sin duda este Mundial va a tener los monitores y todos los reflectores en Messi y en Ronaldo. Sí, Benzema sí tuvo una buena Champions, Mbappé, vamos a ver cómo arranca, pero los reflectores van a seguir en Messi. Una buena Champions, Benzema es el Balón de Oro. Benzema va a llegar al Mundial siendo el Balón de Oro, siendo el mejor del año lejos. Pero, ¿qué crees que el mundo quiere ver tú? ¿Benzema o a Messi? Benzema o a Ronaldo. No, creo que no hay duda todavía. Bueno, Rodo, entonces nos estamos sirviendo a que le entreguen siempre los Balones de Oro a Messi. Sobre todo que es el último Mundial de los dos. ¿Tú cómo lo visualizas, Rodo? Para mí, como principales figuras, por el nivel mostrado actualmente, para mí pongo a Mbappé, a Benzema y a Thibaut Courtois, ¿no? Ya si nos ponemos a hablar de algún jugador que quizá pueda aportar en lo defensivo Van Dijk, de ahí me voy a lo que representa Messi, lo que representa a Cristiano Ronaldo. Y tercero, por ahí podemos poner a Neymar. Pero yo creo que en cuanto a nivel mostrado, a los dos atacantes de Francia por encima de todos. No, no. Si le sacamos a Portugal, a Cristiano Ronaldo y a Argentina, a Messi, ¿qué selección llega más lejos en el Mundial, señores? Argentina. Argentina. Argentina es más equipo que Portugal, me parece a mí. Necesita menos Argentina de Messi que Portugal de Cristiano Ronaldo. No, yo hoy sí difiero, yo hoy sí difiero. Yo creo que Portugal no necesita tanto a Ronaldo. No necesita tanto a Ronaldo. Portugal es un buen equipo. No es tan buen equipo como Argentina, pero creo que no necesita tanto a Ronaldo. Si Ronaldo ya no corre, ya no hace nada, ya nada más quiere hacer todo. Salir en la foto, nada más. Pero la que está en el área es gol. La que está en el área es gol, es un fenómeno. Yo te digo, que digas que Cristiano Ronaldo no hace nada, me parece una de las máximas locuras que has dicho en tu vida, y mirá que has dicho locuras. Claro. El máximo goleador de la historia del fútbol mundial. ¿De qué va a hablar si no ven los partidos? Está bien, pero es que yo hablo, es que tú estás hablando, espérame, espérame. Tú estás hablando de la historia, yo hablo del presente, yo hablo del presente, ustedes hablan de la historia. Es el máximo goleador. Se sigue metiendo goles, pero los metió ayer. Ayer hizo dos goles. Los metió ayer, los metió ayer. ¿Otra quién?